Mi nombre es Yarir Sayas Torres, tengo 20 años, tengo la facultad de ADEM, contabilidad, y mis eventos son 4x100, 100 metros, 200 metros y el 4x400 metros. Para mí es un orgullo poder representar la UPR de Agresivos, ya que me dieron la oportunidad de ser parte de ella. Nuestras metas son poder cualificar en cada evento a la justa. Para mí personalmente, mi meta es poder ganar el 4x100 y el 100 metros, por lo menos una medalla, o llegar a la final. Y gracias a los coaches que hemos trabajado muy fuerte para esto. Gracias.